Prosiguiendo con la serie que recién iniciamos acerca de las persecuciones, torturas e incluso la muerte sufridas por científicos y filósofos a manos de la Iglesia Católica bajo pretexto de cometer erigidas, en esta ocasión abordaremos en este segundo capítulo la vida, obra, sufrimiento y muerte en la hoguera del astrónomo, filósofo, teólogo y fraile dominico Giordano Bruno. Giordano nació a comienzos de 1548 en Ola, a unos 20 kilómetros de Nápoles, en Italia. Entonces, bajo el dominio español, sus padres fueron Giovanni Bruno, hombre de armas del ejército español, y Fraulisa Sabolini. Fue bautizado con el nombre de Filipo. Filipo comienza estudiando en Ola, pero en 1562 se traslada a Nápoles, donde recibe lecciones de Giovanni Vincenzo de Colli, en el Estudio General, y de Teófilo de Abrabairano, en el Monasterio Agustino de la Ciudad. En junio de 1565, ingresa en la Orden de los Dominicos, en el Monasterio de Santo Domingo Mayor de Nápoles, en donde se dedicó al estudio de la filosofía aristotélica y a la teología de Santo Tomás. Ese mismo año, cambió su nombre de pila por el de Giordano. En 1571, Giordano Bruno comparece ante el Papa Pío V, para exponer su sistema mnemotécnico, dedicando al Papa su obra sobre el Arca de Mono. En 1572, es ordenado sacerdote, y en 1575 recibió el título de doctor en teología. Como lo he mencionado antes, en esta ocasión les he preparado segundo capítulo de la serie de la herejía católica, que versa sobre Giordano Bruno. Muy buenos días. A nombre de Filosofía Channel, su amigo José Mario Hernández, tiene el honor de darles la más cordial de las bienvenidas a este su canal, así como agradecerles, en primer lugar, por la distinción que nos hacen al sintonizar este canal en específico, que es suyo, y en segundo lugar, por la atención brindada a cada uno de los vídeos y audiolibros. De todo corazón, un millón de gracias. Continuando con la vida de Giordano Bruno, sus problemas comenzaron durante su adoctrinamiento. Fue procesado por rechazar el tener imágenes de santos en su selva, ya que él solo aceptaba tener un crucifijo. Más tarde, se le abrió un nuevo proceso por recomendar a otro novici que dejase un libro sobre la vida de la Virgen y se dedicase a leer otras obras más importantes. También se le acusó de defender la herejía a Rian. En marzo de 1576, huye del convento, sin esperar a que terminase la causa. Viajó por el norte de Italia, por Génova, Sabona, Turín, Venecia, Padua, enseñando gramática y cosmogonía a los niños para así ganarse la vida. Al mismo tiempo, estudió intensamente las obras de Nicolás de Cusa, Bernardino Telesio y adoptó el sistema de Nicolás Coperno, lo que le valió ser combatido tanto por los católicos como por los protestantes. Expresó en escritos y conferencias sus ideas científicas acerca de la pluralidad de los mundos, así como de los sistemas solares, el heliocentrismo, la infinitud del espacio y el universo y el movimiento de los astros. Giordano Bruno dudaba que el universo fuera como la iglesia católica afirmaba. Abrazó la teoría copernicana y fue incluso más allá, ya que no sólo afirmaba que era el sol el que se encontraba en el centro del sistema solar. Además, ratificaba que el sol sólo era una estrella más dentro de la gran infinitud de estrellas y planetas que Dios creó, y que además, cada una de esas estrellas eran orbitadas por otros planetas como el nuestro, con formas de vida tan decorosas y dignas como las que puebla nuestro planeta. En 1586 expuso sus ideas en la Universidad de la Sorbona y enseñó filosofía en la Universidad de Wittenberg. Pasó a servir brevemente como profesor de matemáticas en la Universidad de Helmest. Finalmente, fue excomulgado por los católicos en Roma, por los luteranos en Alemania y por los calvinistas en Suiza. Fue invitado a debatir sus conocimientos con un grupo de científicos expertos en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Viajó a Inglaterra tras ser nombrado secretario del embajador francés Michel de Castell-Nord. Enseñó en la Universidad de Oxford la nueva cosmología copernicana, atacando las ideas tradicionales. Después de varias discusiones, abandonó a Oxford. A instancias de Giovanni Moschenigo, noble veneciano, regresó a Italia. Moschenigo se convirtió en su protector para impartir cátedra particular, fijando así su residencia en Venecia, desoyendo los consejos de sus amigos, que le advirtieron que podría ser una trampa. El 21 de mayo de 1590. Gesto de brutal indiferencia. Y bien, espero que este video haya resultado de su agrado. Si fue así, mucho agradeceré que se sirva, en donde aparece ese pulgar hacia arriba en blanco, que se sirva, dale un clic, y en cuanto aparezca en negro, es porque les agradó. Así mismo, quienes aún no se suscriben, oponen a ese rectángulo rojo, y van a saber que están suscritos, en cuanto cambie de rojo a negro, han suscrito, y al mismo tiempo, denle clic a la campana. Esta les va a dar tres opciones para que puedan personalizarla. Les sugiero que pongan todas, para que les noten que cuando suba un nuevo video. Y finalmente, les pido compartir, tal como aparece en esa fecha, en las diferentes redes sociales a las que da opción, Facebook. Mucho agradeceré que lo compartan con al menos tres de sus contactos. Finalmente, no me resta más que agradecerles por haber llegado hasta esta etapa del video, y darles las gracias por su atención. Se despide de ustedes su amigo, José Mario Hernández, no sin antes recordarles. Tempus Fugit, Carpe Diem. ¡Suscríbete al canal! This is the end, my only friend, the end.